Comienza la cuenta regresiva para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A menos de tres meses de la apertura, los ingenieros militares continúan con la construcción de la terminal de pasajeros del aeropuerto, mismo que debe quedar listo para el 21 de marzo de este año. El aeropuerto se desarrolla en un área de más de 211 mil metros cuadrados, junto a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, y busca tener una capacidad para 20 millones de personas al año. La propia Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del proyecto, reporta un avance superior al 84%, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era de un 78%. De terminarse la obra a tiempo, el aeropuerto sería uno de los construidos a mayor velocidad en todo el mundo. Por ahora, ya comienza a haber movimiento dentro y fuera de las instalaciones. En marzo del año pasado, se inauguraron las pistas militares de la IFA y fue puesto en marcha el sistema de navegación en el Valle de México. Por otro lado, en distintas partes del aeropuerto se ostenta el polémico logotipo en su versión final, mismo que busca asemejar los dientes de un mamut mamífero que habitaba en la zona en que se construye el aeropuerto. Cabe mencionar que antes de la apertura oficial se realizarán pruebas y se abrirán otras atracciones para el público, entre ellas el Espacio Cultural y Parque Público Barranca de San Marcos en Tultepec, que solía ser una barranca que funcionaba como vertedero de basura, así como el propio Museo del Mamut. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!